Llegamos, estamos por subir al arca de Noé, llegó Muñeca Brava a Gualeguaychú, arrancó el carnaval. Faltan dos minutos y con tantas plumas, sale esta comparsa, me parece que va a ganar, si ganamos, ganamos 600.000 dólares. Bueno, en un segundo, escuchá, sale la carroza, papelito. ¡Vamos! ¡Vamos! Ya vamos en un rato. ¡Vamos viejos! ¡Vamos! 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 Gracias por ver el video.